todo el mundo tiene la cabeza loca y más cuando se enamora cuando se enamora a uno se le vuelve la cabeza loca claro, mira José yo creo que esa canción me dijiste que acabas de hacer, que es autoría tuya si, esa canción la compuse y quienes más están colaborando contigo en las letras de tus canciones ahí está, visto el Manuel si, tiene dos temas el número 5 y el número 8 o sea que tiene al rumbón de barrio y tiene yo sé que no se te olvida esas son de Víctor Manuel entonces, también y los arreglos musicales de quién? los arreglos musicales son del señor Carlos Valga y Norberto Vélez muy buenas colaboraciones qué chévere, qué bueno nada, dinos dónde conseguimos el material tuyo dónde se pueden, los números de contacto dónde se consiguen todos ya están a la venta en todas sus tiendas favoritas y aquí están los numeritos me puedo conseguir allá en Puerto Rico en el 787-262 787-239-6745 sí, qué bien y aquí en Nueva York 347-535-6203 ahí lo pueden ver entonces aquí seguimos con José Novoa sigan disfrutando de la salsa de José con mucho sabor boricua dale gracias muy triste y acongojado me puse un día a caminar sin saber que en una esquina donde me iba yo a encontrar era una tremenda jeva que me puso a palpitar y tuve el presentimiento y tuve el presentimiento que me debía retirar la jeva a mí me gustó pero estaba medio oscuro cuando yo le di la espalda me llamó y me dijo mira chula bebé bebé contigo yo no voy pa' ningún lado esto es un cuento que se ha acabado contigo yo no voy pa' ningún lado esto es un cuento que se ha acabado contigo yo no voy pa' ningún lado esto es un cuento que se ha acabado contigo yo no voy pa' ningún lado esto es un cuento que se ha acabado la jeva a mí me gustó pero estaba medio oscuro cuando yo le di la espalda Me llamó y me dijo Mira chulo, ven acá Bebé Conmigo yo no voy pa' ningún lado Esto es un cuento que se ha acabado Con esa merena, ese pelo rubio Me notizaron de espalda ¿Quién iba a pensar que tú eras de otro lado? Conmigo yo no voy pa' ningún lado Esto es un cuento que se ha acabado Con tu pasito, tú, tú, caminando en tu esquina Me tenían nervioso y bien descontrolado De lejos pareces Y de cerca lo eres ¡Cacha! ¡Cogé pa' allá! ¡Cacha! 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 Y nunca está conforme, yo iba a pensar que tú eras un transforme Vivo por mí No te propongas conmigo, no estás tan emocionado Contigo yo no voy pa' ningún lado Eres dama de la noche y por el día un caballero disfrazado No te emociones conmigo, no estás tan emocionado Contigo yo no voy pa' ningún lado No te emociones conmigo, contigo yo no voy pa' ningún lado Contigo yo no voy, no estás tan emocionado No te vistas, que no vas, chulo No te vayas, chulo No te emociones conmigo, no te emociones conmigo, no todas tus cosas No te comentas conmigo, no te emociones conmigo, no te emociones conmigo Gracias por ver el video.